Naturalmente, a teléfonos de México, muchas gracias por el apoyo que nos han dado, aquí hay 10 gigas de capacidad para poder organizar esta aula digital y el concepto es que tenemos que poner a nuestra ciudad en la punta de la avanzada tecnológica del mundo y eso significa ser una ciudad joven, significa hacer eventos como este. Y yo les quiero agradecer a todos los jóvenes que están aquí y los que van a venir porque vamos en ese mismo objetivo, que es la primera vez que se realiza esto en la Ciudad de México y cada año lo vamos a hacer más grande y mejor. Enhorabuena a todas y a todos, muchas gracias a quienes nos han apoyado para el día de hoy, tengamos esta aula digital. Gracias jóvenes, buen día. ¡Gracias! 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 Gracias.